jajaja Vamonos Por Dios, no quiero perder Estoy ahora mismo... No, no, no Si, 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 estoy de ahí, concentrado Yo voy último Voy último Andaaa, chúpame la, cabrón paranoico Jajaja Vamonos, puedes failar aquí, sabes? Voy último Oh! No, yo primero no Go, 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 go Jajaja La ley, es la ley ya, la ley del segundo ya Jajaja Si, si, pensaba que entraba esto Y giro la esquina y veo que... Jajaja Jajaja Que haces en mi equipo para dar 4 puntos No me sirves No me sirves Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí, claro Y que... No... No se... Dime Que cuando terminaba el The Last of Us 2 La compañía Le preguntaron si iba a haber una tercera parte y dijo... Y decían que no Dijo que no, tío Que... Que podía haber un juego ambientado en el mismo mundo Pero que ya no sería The Last of Us Que sería... Lo que sería The First of Us Jajaja 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 Y yo me quedé tranquilo porque dije... Vale, cojonudo tío Porque... Podrías dormir, ¿no? Jajaja 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 que no iba a hacer más de lo bueno el Hugh Jackman y sin embargo fíjate ahí está en Deadpool muy mal es como no jodas tío si habías dicho que no tío y luego igual ahora Danny dice que Tony Stark posiblemente lo reviva cuando... bueno eso de revivirlo... con la bola de dragón si la bola de dragón bueno como sea pero vamos que van a sacarlo otra vez y es como cuando decían que no iba a volver a salir más en la franquicia están agarrados van cambiando cada dos por tres tío y en los juegos pasará igual pues muy mal tío porque un hombre tiene que cumplir su palabra pues cuando le viene dinero por encima yo creo que no se ve que... claro claro es como si a ti te ponen ese ejemplo y estoy diciendo vale vale hago lo que quieras sí sí claro es como lo que hablamos no Danny de cuando Jaime dijo de que God of War no era para GOTY sin embargo luego has visto que va a ser el ADD ha vuelto hasta... ha dicho que era GOTY ¿no? sí 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 entonces... y sin embargo él decía que no ¿sabes? la gente cambia al final una cosa es el God of War y otra cosa es el God of War las dos eran GOTY claro y lo sabes a ver de hecho una ya la ha sido merecedores son merecedores merecedores y el dos ganador en mi opinión Dios estoy vivo estoy vivo sigo vivo sigo vivo preséntate las pelotas preséntate las bolas Dani ayúdame 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 Danny por favor aparta la bola ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor esto es... lo nunca vi ayúdame por favor y agarrándome a Dani es que te ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor vale bien ya esta ronda ya me da seguridad ¿tú crees? yo quiero de lo que fuma este tipo no sé si hay alguien que me conozca acabe último o no termine no digas mamadas Mary Jane jajajajajajaja si amane que nos la llevamos solo se elimina una squad y nosotros no El que decía, chicos, no lo hagáis mal, eh, Chavín, que no quiero que nadie se quede último. Vamos, hostia. A ver, quiero ver cómo remontar, Daniel-San. Joder, desfabila. Detrás de aquí me voy. ¿Detrás mía? Ah, sí. Sí. Joder, no vamos bien. Ya. Escúchame. Y ahora voy detrás de Jaime, creo. Ah, no, es de Predator. Es la bruja. Es la bruja. Sí. Ojo, que voy primero, tú. Claro. ¿Voy primero? En qué momento. La bruja segundo, Jaime tercero y yo cuarto. Oh, yeah. Oh, shit. Oh, my God. No. No. No, me la juego. No, si al final, Dani el último, tío. El último del equipo. ¿Qué estás haciendo? Hay una burla. Qué hace, bro? ¿Qué hace, bro? No lo digo, tienes a uno, ¿sabes? Aquí. No, no lo creo. No llega al fin. El último, no clasificó. No casi me lo tengo. Qué hace, bro? No lo tengo menos yo. Andá, chúpame en la Cabrón, Paranoico. Pero mierda, no tiene educación ninguna. Tenías que haber clasificado. No jodas otra vez cola, tío. Ya se había tocado a vosotros, ¿no? Generalmente empezamos sin cola. El 99% de veces. Eso lo dirás tú, Dari. Yo tampoco, la broja tampoco y tú tampoco. Tú te traes cola, pero... Nadie, nadie tiene cola. Nadie tiene cola. Tenemos que ganarla. Es imaginaria. Es imaginaria. Es imaginaria. ¿Dónde está, tío? Aquí, conmigo. Ah, está ahí abajo. Ahí está, ahí está, buenísimo. Escapa, escapa. Escapa, Dani. Por aquí, Dani, por aquí. Me vi con la panza. Venga, Dani. Venga, hombre. Venga, hombre. Quería jugármela. Qué boita agarra a ti, ¿eh? Ya, a ver. Vamos. Se la quita la bruja, hombre. Esa bruja es más mala. No me fío, no me fío de nada. Joder. Cuidado, Dani en San. 30 segundos, ¿eh? Cuidado. Cuidado, te los pides en el... Qué buena. Buenísima, Dani en San. Hostia, Derek. Cuidado, que te hacen la encerrona por la rampa. Sí, compañero. Por aquí, Dani, por aquí. Buenísimo, Dani. Te voy cubriendo. Ay, Dios. No, no, Dani. No. Vale, vale. Se la lleva, se la lleva. Dime, compañero. Al final, la bruja sí se la hizo. Ay, Dios mío. Me he llevado más tortas en las pirindolas, ¿eh? No, no, no. No, no, no.